Música Hey y bienvenidos a este nuevo vídeo soy Mike Crack y estamos de vuelta con Timba en una nueva miniserie Islamikemba Uuuuuuuuuuu Islamikemba ¿Y de que va esto Mike? De sobrevivir en una isla en medio de la nada Esto no se esperaba nadie eh porque están todos en plan que si Riumba es real, que si mi colino compa cuando Miquemba Toma ¿Lo has visto? Claro eh porque Riumba no ría lo digo siempre Siiii Y Trollino fíjate Timba si me deja comer entre horas Y Mike siempre me deja dormir Y me da eres un chocolate Y no me despierta Eso es mentira ¿En serio? ¿Me vas a despertar? Sii De hecho de hecho Oye Timba Que la serie la quiere hacer contigo para no estar solo Si me deja dormir voy Pero ven ya y deja de quejarte Venga vale Yo te dejo dormir pero el problema es que no hay cama No hay cama En serio Hay que hacer survival para conseguir una cama Y diamantito ahí Si hombre claro estamos en una isla Pico hacia abajo y pillo diamantito Y de hecho de eso va a tratar esta mini serie Es una mini serie En la cual vamos a tener que sobrevivir en la isla Y termina cuando consigamos una cama Un diamantito Y cumplir con el objetivo mas votado En los comentarios Así que ya mismo ve abajo A los comentarios y pon por ejemplo Hacer un super castillo O construir una estatua gigante de trollino De chocolate Lo que queráis Eso estaría muy bien Hacer un un trollius Un Que es esto intercambios de pareja No me había enterado eh Si si Mira toma empiezo yo Una flor Para ver si te atragantas con ella Pero Ala Pues no me digas eso Es lo que me decía mi trollino Creo que significa te quiero Se esta haciendo de noche Toma toma Mira Eh me ha estado de loco Si mira Una flor A ver si te atragantas y te cae en la Queee Bueno pues Como en toda serie survival Que se precie Habra que empezar rompiendo maderita Para hacerse hacha Pico Y esas cosas Un piquito Un poquito lo mas importante Mike Como la isla es muy pequeña Espera espera Se puede subir al arbol Que le fijo eh Es verdad Una casa árbol Hay algo Mira mira ya tenemos casa Eso es verdad Una casa árbol Encima Es muy bonita eh Podemos poner un columpio Me he dado un sapling Me he dado un sapling Me he dado otro árbol Yo me voy a hacer un piquito Vale Y lo que tenemos que hacer No 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 Yo Yo me voy a hacer un piquito Y voy a picar piedra Y con la piedra Ya te hago un pico a ti Pero si no hay piedra Hombre claro Abajo claro que hay piedra Que no hay piedra Es piedra Ah si Ah vale vale Si hay piedra Claro a ver Porque hay que ser ecológicos En este mapa se va a poner a prueba Nuestra habilidad para Para ahorrar materiales Porque fíjate que estamos en un sitio muy pequeñito Ah espera espera ¿Qué? Que hay más cosas ahí A ver a ver ¿Dónde? ¿Dónde? Que hay alguna isla más Hay más islas Podemos ir a Investigar Escucha Como hay poca piedra Lo que tenemos que hacer Es un generador de piedra Que yo sé hacerlo ¿Cómo se hace? Con la lógica redonda Tienes que poner Con lava Y agua Y si sale Sale piedra Vale Primero De donde sacamos El cubo Segundo ¿Dónde sacamos la lava? Eh... ¿Qué cubo? Pues el cubo de lava No sé ¡Aquí! Mira en el cofre ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! Pues aquí hay más árboles Y yo he emocionado Porque conseguíamos un árbol Pues hay que replantar todo esto Cubo de lava Chuletón del timba Es pa' ti ¡Hueso de Mike! Manzanón del timba Ya sabes que del Mike Jajaja Vale Chuletón, hueso, manzanón y... A los perros de verdad Nos gusta el pollo frito A los perros de verdad Nos gusta el pollo frito Cómo se hace la cosa esta Tengo la lava Tengo la lava La lava Vale Pues tienes que poner Dos de separación Dos de separación Vale Y un agujero aquí entre medias Para que el agua no convierta en lava en obsidiana ¿No? En el siguiente Ah, sí No, no, es así No Mira, ves, ves, está perfecto Claro Está hecho bien A ver, espera, ¿qué hago el pico? Tengo una de madera Una de madera Toma, yo tengo aquí Toma Toma, perro Oye Un perro, trátame bien, vale Generador de piedra Aquí está Yo ahora picando esto tenemos piedra infinita Nooo, me has liao ¿Pero por qué me has dicho que no era así? Pero si te lo he dicho Casi no era Pero la primera funcionó Y ahora, ¿qué hacemos? El agujero era uno más para acá Mira, mira, mira Oye, oye Mira, tengo una teoría Yo creo Que si conseguimos materiales para llegar a esa isla que parece el nether Yo creo que ahí va a haber lava, ¿eh? Pero imagínate que no hay lava Y tenemos que dejar la serie aquí Que no, que no Mira, entre que descubrimos cosas de aquí Vamos a hacer cultivos Para poder sobrevivir antes de que se me acabe El huesón del Mike Y el ya sabes que del Mike ¿Qué te ríes? Que eso no te lo comas ¿Pero que no te lo comas? ¿Quieres que no te lo comas? El ya sabes que no te lo comas Pero tanto semillas, a mí no me andan ninguna, ¿eh? No, a mí tampoco Pero aquí hay cuatro semillitas Ah, no, y el trigo, y el trigo da semillas, el trigo Buena, eh, buena, eh ¿Qué? Que no da semillas del trigo Ah, sí, 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 da, sí, da, sí, da Siempre da, siempre da, eh El trigo siempre da semillas Tengo dos semillas, tengo dos semillas Ah, vale, vale Tenemos que... Haz una azada Una azada malada A eso, a eso voy, a eso voy, esto es el principio de una gran serie, acostúmbrate a estar conmigo aquí encerrado porque no tenemos como salir Eso es verdad, si estamos aquí voy a apretar a los dos Igualmente voy a ver si al menos, ya que la cama no la vas a conseguir porque no hay ovejas Déjame la azada Toma, toma la azada, cultiva, cultiva Vamos a ver si hay diamantito al menos en la capa 11 ¿Cómo has dicho? ¿Cómo has dicho? Eh, perdona, ¿qué has dicho? ¿que no hay ovejas? ¿No hay ovejas? ¿Que no vamos a conseguir una cama? No, no, vamos a conseguir una cama No, oye no saltes Que te veo venir, Timba Bueno, vale, pero yo quiero una cama Y yo quiero un pico de piedra, que hay hierro para picar diamantito No, no, no pique para abajo, Mike, no pique para abajo Claro que sí, claro que sí, a capa 11 Estará en capa 11, lo aguro Pero para abajo, para abajo ¿Cómo va a ser la capa 11? Que estamos en una isla flotando ¿Eh? Que estamos en una isla flotando Tiene, tiene, tiene cuevas y minas, digo yo No, no, y para abajo Tengo la armadura diamantito Tranquilo, 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 pico así, con cuidado Mira, así, uno, dos ¡Oh, oh! ¡Que se me llevantito! Tráeme un pico, tráeme un pico Sí, sí, sí ¡No, no, no! ¡Timba! ¡Timba! ¡Que me he caído con el, con el, con el, ya sabéis que era el Mike y el cubo de agua! ¡Y, y el cubo de agua! ¡Pero es porque te cagas con el suelo! ¡Te lo he dicho! ¡No, no! ¡Te pones! ¡Te pones! ¡Te pones! ¡Te pones en el agujero! ¡Respones en el agujero! ¡Te pones algo! ¡Te pones algo! ¡Te pones algo! ¡Te pones algo! ¡No, ya, ya, ya! ¡Refonea, refonea! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No, no, no! ¿Ya me has puesto algo? ¡Sí, ya te lo he puesto! ¡Me he roto la patita! ¡Ay! Escúchame, Mike ¿Qué? Cada vez que cojas algo importante, déjalo en el cofre ¡Por favor, que no quiero perder las cosas, que esto es muy difícil! A ver, lo bueno es que madera, de momento parece que tenemos infinita He perdido la flor también, creo, eh Florecita Creo que deberíamos, de igualmente, picar mis materiales para si nos podemos acercar a otra isla o algo Ehhh Y también tala el árbol completamente, ¿no? La cosa es toda la madera A ver, lo primero que tenemos que hacer es una máquina aquí de piedra, ¿vale? Un hacha, un hacha de piedra ¿Un hacha de piedra? O de hierro, he perdido todo el hierro, Timba ¡También, Mike! ¡Pues claro, lo tenía yo! ¡Pero es que eres tonto! ¡Ahora cómo voy a picar el diamantito! ¡Esas cosas se dejan ahí! Y ahora, si no podemos avanzar en la serie, ¿qué hacemos? ¡Lo dejamos! ¡Vaya serie! Tan rápido nos lo dan, tan rápido nos lo quitan, eh Nos dan una casa árbol a talarla ¿Nos da un diamantito? No tenemos hierro ¡Hala! ¡A casa! Y ahora aparecerán zombies y como no puedo venir porque no tienes cama, ¿qué? Espera, 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 ¿qué, qué, qué? ¿Qué? Esto, mira lo que pone aquí, claramente ¿Has perdido algún item esencial? No, 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 no. Inglés. You lost an essential item? Sabes qué significa eso, May? Que si has perdido un... Nooo, nooo. ¿Qué? No, significa... Que tenemos un peluquero personal? Y, ¿y perrosonar, perrosonal también? También! Oh, dale, dale! Hola peluquero. Semillas, sapling, grass, obsidian, nether star... ¡Oh! 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 ¡Tengo diamantito! ¡Soy rico! ¡Soy rico! ¡Como que no! ¡Como que no! ¡Diamantito! ¡Diamantito es! ¿Cómo que no vale? ¡Se acaba la serie! ¿Por qué? ¡Se acaba la serie si lo coges! ¡Ah! ¡No! ¡Vale! ¡Ya sé lo que ponía en realidad! ¿Qué ponía? Ponía, si has perdido un objeto esencial puedes venir aquí a recuperarlo, pero tampoco puedo... ¡Oh! ¡Perdí mi diamantito! ¡Nunca has tenido diamantito! ¡Que duele! Vale, vale, pero... ¡Tíralo! ¡Tíralo! Tampoco puede hacer eso, ¿no? Sí... Bueno, ahora lo sacrificamos El cubo de lava así, ¿no? Éste sí Sí, eso hay que cogerlo, ¿verdad? Y...y ya... ¡Ah! ¡Hierro, hierro! 3 de hierro al menos, ¿no? Para poder hacernos el pico Claro, porque lo has perdido, lo has perdido... ¡Ay, qué desastre que soy! ¿Y un... una semilla? ¡No, no, no! ¡Eh! Ni semillas, ni cama, vámonos, vámonos de aquí, vámonos de aquí, vámonos de aquí... a ver yo el diamantito lo voy a dejar aquí en el cofre que los suscriptores decidan que hago con él podemos hacer el monumento del diamantito una caseta de diamantito algo que no sea ventajoso porque no 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 lo vayamos a usar y ¡AH! ¡DIAMANTITO! ¡NO! ¡LO TENGO! 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 ¡HAS CAEDO EN EL SOL! ¡MADRE! ¡SE QUEMO! ¡SE QUEMO! ¡ESO ES LO QUE TIENES QUE HACER CON EL DIAMANTITO! ¡SUERTE QUE TENEMOS UN SITIO PARA RECOGER TODOS LOS OBJETOS ESENCIALES QUE HEMOS PERDIDO! ¿CUANTO SERÁ? ¡LO QUERA 52 DIAMANTITO! ¡PERO QUE NO ERAS TUYO MIKE! ¡NO MAS TRAPAS! ¡Bueno! ¡Vale! ¡Vale! ¡Pero lo dicho! ¡Yo lo dejo aquí! ¡Jaja! ¡No es en México, es en Argentina! ¡Ah! ¡Jaja! ¡Igual! ¡Jaja! 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 ¡Bueno, en fin! ¡A volver a empezar! ¿Me voy a hacer? ¿Tengo madera? ¡No! ¿Hay madera aquí? ¡No! ¡Pues sale! ¡A talar el arbolito otra vez! ¡Gracias por tirar el diamantito! ¡Tirar diamantito es como tirar a Mike de la isla! ¡Timba! ¡Es que no te enteras! ¡No lo he tirado, pero lo voy a tirar! ¡Eh! ¡Te estoy viendo, eh! ¡Timba ahí! ¡Que no! ¡Yo no tengo cama! ¡Tú no tienes diamantitos! ¡Así! ¡Él rompió mi corazón! ¡Y se rompó! ¡Tranquilo, tranquilo! ¿Qué? ¡Te voy a regalar un barquito de papel! ¡Un barquito de papel! ¡Cuando encuentre una cama, la primera cama, la voy a tirar por el borde de la isla, eh! O sea, esto ya es cuestión de venganza ¡No! ¡No! ¡Pero esto no lo has encontrado! ¡Esto lo has robado! ¡No! ¡No he robado! ¡Es un ítem esencial! ¡Yo robo una cama! ¡Te prometo que no me he mofado si la tiras! ¡Uy! ¡Que te vas a caer otra vez! ¡No, no, no! ¡Vale, vale! ¡No! ¡Mai! ¡Mai, deja las cosas! ¡Oye! ¡Nos estamos quedando sin piedras en la isla! ¡Eh! ¡A que lloro, eh! ¡Tenemos que hacer la máquina! ¡Venga! ¡La hago yo! ¡Que tú te lo has hecho muy mal! ¡Dame la de un bote de blava! ¡Yo es que a ver! ¡Eh! ¡Nunca he hecho un generador de piedras! ¡Si te soy sincero! ¡Sé que existe! ¡Pero mira! ¡Yo sí lo he hecho mucho a por ejemplo! ¡Empica, pica este bloque! ¡Toma! ¡No se puede explicar ese bloque! ¡Si se puede! ¡Lo que parece que tarda mucho! ¡Hombre, si te cruces, Cloud, que no se puede! ¡Ves como se puede! ¡Mira, a ver! ¡Vale! ¡Pues este bloque ya se queda aquí para toda la serie! ¡En medio a los cultivos! ¡Eh! ¡Pues está muy bonito! ¡En un futuro todo esto será campos de cultivos! ¡Cuando tengamos! ¡Ostras! ¡Vamos a necesitar más sitios para consumir más tierra! ¡Eh! ¡Ves hasta el horizonte! ¡Ves hasta donde llegan tus locos! ¡Si, si, si! ¡Algún día todo lo que ves será tuyo, pequeño perro! ¡Pero si soy ciego de comer chocolate! ¡Y yo pobre! ¡Que quieres que te diga! ¡Idiota! ¡Aunque me prometes aquí el sol y no me das ni agua, chaval! ¡Bueno, pero eh! ¡Eh! ¡Hacer generador y ya terminamos al menos este episodio! ¡Eh! ¡Yo creo que es un objetivo correcto! ¡Pero si es que no me dejas nada! ¡No me dejas ni sitio para hacerlo! ¡Pero si es que no me dejas nada! ¡Que gritos piedras! ¡Estoy reformando la isla para... Terraformando para que puedas hacer tu generador! ¡Ay! ¡Así me gusta! ¡Así me gusta! Terraformando ¡Así! ¡Esto aquí! ¿Qué haces? ¡Logo! ¡Pues una cosa muy buena! Esto lo quitamos de aquí! ¡Se te va a convertir en obsidiana también! ¡Aquí! ¡Ya verás! ¡Que no se me va a convertir en obsidiana! ¡Que yo sé hacerlo! ¡Te lo prometo! ¡Pues he quitado ese que me tenía que quitarlo, eh! ¡Este lo pongo! ¿Seguro que sabes lo que estás haciendo? ¡Eh! ¡Sí, sí! ¡He estudiado! ¡Te lo prometo! ¡Ah! ¡Que lo estás girando! ¡Claro! ¡Mira, mira, mira! ¡Y ahora! ¡Tienes más, tienes más tierra, por favor! ¡No! ¡No! ¡La tierra es un bien escaso en esta serie, Simba! ¡Ja, ja, ja! ¡Y como no nos crezcan los árboles, también va a ser la madera escaso! ¡Necesitamos que los suscriptores nos dejen retos y cosas en los comentarios! Lo voy a repetir, ¿vale? ¡Que el reto no sea conseguir tierra, por favor! ¡Sí, por favor! ¡Bueno, ya! ¡Pues esto es lo que he hecho yo! ¡No! ¡No lo has hecho tú esto! ¡No! O sea, digo, es igual. Ahora vas a poner aquí la lava y aquí el agua. ¡No! ¡Al revés! Voy a poner aquí la lava, ¿vale? ¿Y te vas a hacer tanto lo mismo? ¡No! ¡A ver! ¡A ver, genio! ¡A ver, genio, eh! ¡A ver! ¡Mira! ¡Mira, chaval! ¿Has visto? ¡No, pero no lo tienes en la lava! ¿Qué? ¿Por qué? ¿Has visto? ¡Está completamente bien hecho! ¡Pero se nos quema la piedra! ¡La lógica redonda, ya! Pero, te tienes que meter tú ahí. Espérate, me pongo yo aquí y lo recojo, ya veras. ¡No! ¡Venga, venga, venga! ¡Aaah! ¡Que te caes! Oye, te doy un problema con esta isla. Está muy agujereada. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ayuda! ¡Vaya, que eres tonto! ¡Cómo que te falta! ¡Que he hecho! ¡No he tapado la lava! ¡No, no he tapado la lava! ¡No, no, no! Pensaba que la había tapado. ¡Que eres tonto! ¡Te he salvado yo! ¡Te he salvado yo! ¡Vale, vale, vale! ¡Que eres tonto! ¡Casi te quemas tus oro! ¡Aaah! ¡Se está quemando la piedra! Voy a tapar la lava porque seguro que si te caen cosas ahí. Sí, te caen igualmente. Ahí, ahí. ¡Vale! Ahora que tengo 9 de piedra, hago el hor... Sigue picando tú. Venga, por favor. Sigue picando tú. Voy a hacer un horno y con el horno voy a calentar el hierro que tenemos de antes. No te calientes. No te calientes, eh, Mike. No te calientes. ¡Uh! Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Estará en capa... Ciento... Cuarenta y cinco. ¡Lo auguro! ¿Qué? A ver. A ver. ¡No te rompo la máquina! Ahora seguro bajar. ¡No me rompo la máquina! ¡No me rompo la máquina! ¿Qué? ¡No me rompo la máquina! ¡Vamos! ¡Te lo llevo, Tito! ¡Bueno, chicos! Pues ha sido una gran serie. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho. ¡No! ¡No! ¿Qué? ¿Qué? ¡Lo hemos liado! ¿Qué? ¡Era el final épico! Nos hemos quedado sin lava otra vez. Bueno, no te preocupes, Timba. Ya encontréos lava en otro lugar. Igualmente la serie se acaba aquí porque ya tengo mi diamantito. ¡No! ¡No! ¿Qué? ¡Y mi cama, ¿qué? ¡Falta mi cama! ¡Ay! ¡Verdad! ¡Falta su cama! ¡Ah! Y el objetivo de los suscriptores del comentario. El comentario me ha rotado. Pues bueno, chicos. Entonces nos veremos próximamente en el canal de Timba con el segundo episodio, en el cual pues tendremos que explorar islas para ver si hay ovejas, ver si hay lava. Y también tenemos que ver los objetivos porque este mapa tiene varios objetivos, como craftear pues algunos bloques especiales y tal. Y si nos vamos cumpliendo nos darán más recompensas. Así que nos vemos en la próxima. ¡Adiós! ¡Ovejita! ¡A ver aquí! ¿Dónde estás? ¡No! 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 ¡No!